Amigos, pues llegamos. Estamos nada menos que en la edición de un 1024 de PASTEJE, ¿verdad? Por supuesto, aquí con mi buen amigo Max. ¿Qué onda, Max? Oye, pues qué rollo. Muy, muy chido el lugar. Estamos aquí entrando al stand de Porsche y la verdad es que todo se ve bastante fresa, ¿no? Como que muy, muy high-end. Humilde se te hace. Sí, tal vez. ¿Tienes tu pulsera? O sea, esta es la diferencia, chavos, entre entrar o no entrar. Realmente pensamos que podríamos falsificarlas, pero no. Si traen como que un código, ¿no? Así como que algo magnético que te escanean. Pero bueno, en fin. Oigan, bueno, vamos a empezar aquí el recorrido. La verdad es que la idea es nada más pues dar una vuelta para compartir con ustedes pues cómo es la experiencia en PASTEJE, ¿no? Sí, la verdad es que bastante premium, bastante exclusivo. La calidad de naves que hay aquí, más que la cantidad tal vez, ¿no? La calidad es lo principal aquí. Así que bueno, la idea de este video es hacer un recorrido pues completo, ¿no? Yo creo por todo lo que vamos a ver y que la gente conozca y vea las naves que hay aquí para disfrutar. Y un poco pues de lo que sepamos o no sepamos de ellas, como este Lamborghini Gallardo, por supuesto. Por acá, Aventador, los cilindros, qué maravilla. Igual, el diablo, desde luego. Ya saben que yo soy 100% fan, ¿verdad? De quemar gasolina. Eso de la electrificación y los híbridos y todo eso. Está chido, lo entiendo, está bien. Pero no me encanta, no me encanta. No sé a ti, Max, pero bueno. Vamos a llegar a Tesla. Sí, vamos a llegar allá. Sí hay Teslas, no hay. Hay como dos, ¿no? Pero bueno, este color está precioso. Ve, este Aventador SV. Por acá tenemos como que un homenaje al Countach, ¿no? Pero ve esta belleza, chavos. Este es un SE30. Es un diablo. Obviamente es un diablo. Pero algo interesante es que por ninguna parte, por ningún lado de este auto, va a ver el emblema, el badge de diablo. Nada más trae este Lamborghini, el toro, por supuesto, y este emblema acá de edición especial 30 aniversario. ¿Por qué? Porque únicamente se fabricaron 150 unidades de esta pieza. O sea, hay 150 en el mundo igual a este. Y digo, no requieres un badge o un emblema que te diga que es un diablo para saber que es un diablo, ¿no? Por cierto, auto interesante. Sí, señores. No lo están viendo mal. El volante se sitúa del lado derecho. Vamos a verlo por acá un poco. El color está especial, ¿eh? Qué maravilla de nave. Aquí un poco más de cerca y podemos ver que el volante está del lado derecho. Así que, bueno, 100% legítimo, 100% italiano, 100% premium. Una de solo 150 unidades en todo el planeta. No inventes. Oye, y seguramente la evolución, ¿verdad? Obviamente de los V12, como el del Diablo, el del Aventador, todo eso. El Cian, señores. Este auto sigue montando un motor 12 cilindros atmosférico, ¿verdad? Que desarrolla como unos 700 caballos, pero gracias a la hibridación de los motores eléctricos, desarrolla aquí como 820, ¿no? 820 caballos de potencia en el Lamborghini Cian. Y vean qué tal la fibra de carbono por todas partes, en todo chasis, en la carrocería del auto. Muy, muy perro. Bueno, ¿es RAP como el que le puso Panchito? No estoy seguro. ¿Sí? Puede ser, pero bueno. ¿Creen que es RAP o no? No, no inventes. 820 caballos, motor V12, 6.5 atmosférico, más los motores eléctricos. 820 caballos de potencia en esta nave. Que es más o menos lo mismo que está por allá atrás, no en el Centenario. Vean nada más. La verdad es que muchos de los autos que están aquí son, como decía yo, como en el Call of Duty, ¿no? Son un aventador, pero con diferentes skins. Pero bueno, eso nos lo hace menos especial, ¿no? Vean el Centenario nada más, señores. ¡Qué maravilla! Los difusores, los escapes aquí atrás, la fibra de carbono. No, 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 no. Las cubiertas aquí de los rines, los frenos, los discos carbonos cerámicos. Bueno, la verdad, una verdadera maravilla el Centenario. Ahí podemos ver el badge, el nombre. Así que bueno, muy, muy perro, sin lugar a duda. Pero bueno, continuando, tenemos por aquí un Lamborghini Miura, que según los esnos pretenciosos del Museo de Arte Moderna de Nueva York, que es el auto deportivo, de hecho el auto en general, más hermoso jamás creado. Sí, sí me gusta, sí me parece muy, muy chido. No estoy muy seguro de ese tema, de las como que pestañas, ¿no? Que tiene el Miura, pero bueno, eso dicen ellos. Probablemente actualmente haya mejores autos. Me gusta más el Aventador, me gusta más el Countach. Y por allá, debemos ir para allá, güey, para ver qué está sonando por acá. Pero bueno, la verdad es que el Miura es una verdadera joya y sin lugar a dudas una pieza fundamental en la historia del automovilismo. Igual que eso, el Lamborghini 350 GT, este es el primer modelo, señores, de producción de Lamborghini. Cuando Enzo Ferrari hizo enojar a Ferruccio Lamborghini, esta fue la respuesta, este fue el primer modelo de producción y la verdad es que llegó para quedarse. Sinceramente, no sé ustedes, yo me siento más fan, me identifico más con la cultura del Lamborghini que la de Ferrari. Pero bueno, este fue el primer auto de producción de ellos, ¿eh? ¡Qué maravilla! Countach, por supuesto, una verdadera maravilla. Por acá tenemos el Murciélago, que si les gustó la trilogía de Christopher Nolan, del Caballero de la Noche, recordarán que Christian Bale protagonizando a Batman manejaba uno de estos. Murciélago, por acá tenemos un Diablo BT. Vean qué maravilla el color. Los faros, que mucha gente dice que sí, son del Nissan 300, ¿cómo se llama? ZX, no sé. Son los mismos, ¿no? Sí, totalmente, ¿no? Pero bueno, prefiero este que el Nissan, no sé tú. Pero bueno, por acá otro Diablo. Por acá tenemos otro Murciélago, pero este es el Murciélago también del SV. Y este es uno de los otros que creo que siempre me han parecido más atractivos, más impactantes, más imponentes. Vean nada más. Ahí podemos ver el emblema ISV de súper veloche. O sea, súper rápido, ¿no? Súper veloz. Vean nada más el aerolón. Fibra de carbono. El motor, 12 cilindros, atmosférico aquí atrás. No, la verdad es que estos autos, ¿cómo no enamorarte de ellos? ¿Y qué relajo traen acá? Tenemos que ir para allá, ¿verdad? Pero bueno, en lo que caminamos he visto muy pocos ejemplares como este Lamborghini. Ah, no, ese es el Espada, perdón. Lamborghini Espada. Pero bueno, cuando el Lamborghini decían de que no es muy funcional, de que no es práctico, dos plazas aquí, dos atrás. Es un auto más bien como que enfocado en ser un Lamborghini familiar, ¿no? Práctico. La verdad es que voy a ser sincero con ustedes. No me encanta la forma del auto. Pero bueno, admiro que el Lamborghini se haya aventado del tiro, ¿no? De fabricar un auto de esa naturaleza. Mejor. Sí, sí, sí. O sea, sumamente ruda, rústica, muy práctica. Y el emblema para que no quede duda es que sí es un Lamborghini. Pero no sé, no es mi modelo favorito. Pero bueno, se respeta, ¿no? Se admira, la verdad, el esfuerzo. Así que bueno, sigamos por acá. Otro Countach. Ahora sí, el Ferraco. No, el Urraco. El Ferraco es el Ferrari. Lamborghini Urraco que también. Esto de venderlos como cuatro plazas es una verdadera jalada, discúlpenme. Es por cuestiones como que tributarias. Es más barato. Les cuesta menos impuestos a los fabricantes de autos venderlo como un cuatro plazas que como un biplaza. Y bueno, aquí vemos un asiento aquí atrás que no sé si se ve. Sí, un poco sí. Pero bueno, el Lamborghini Urraco es el segundo que veo en mi vida. No me encanta, sinceramente. No creo que sea el modelo más estético del Lamborghini. Pero sin lugar a dudas es un ejemplar pues raro y bastante excepcional, ¿no? Así que bueno, aventador. Que la verdad es que lo malo de estos eventos es como que sientes que ya todo lo demás es común, ¿no? Hay muchísimos aventadores por aquí. Y bueno, la verdad es que todo lo que hemos cubierto hasta ahorita ha sido puro Lamborghini. Tenemos muchas piezas. Tenemos varias ediciones del Gallardo, del sucesor que fue el Huracán. Que es todavía, ¿no? El Huracán para todo terreno. Vean esta onda. Ni siquiera se molestaron en limpiarlo, ¿sí? Ya saben que ahora tenemos versiones destinadas al rally como el Esterrato, como el que tenemos por acá. Y la verdad, muy chido, ¿eh? Muy raro e impensable llegar a concebir la idea de que un Lamborghini pudiera, no sé, desempeñarse bien en carreras de rally de todo terreno. Pero bueno, se ve chido. Se ve mamalón. Es un motor 10 cilindros atmosféricos aquí atrás que me encanta. Ya saben, está bien los turbos, los supercargadores, pero yo siempre voy a ser más fan de los autos de aspiración natural atmosférica. Me encanta el Esterrato. Se ve chido. Tiene carácter. Debe ser una verdadera delicia manejarlo en tierra, ¿no? En pista. Y bueno, si el rally no es lo tuyo, ¿qué onda con esto, no? Con un super trofeo. Vean nada más. O sea, todo esto es fiebre de carbono expuesta. Digo, no tengo que señalárselas. Está clarísima la intención de esta nave. 100% enfocada en pista. Aquí ni siquiera hay vidrio. O sea, es plexiglas o acrílico. Y bueno, una verdadera belleza el super trofeo. He visto algunos en la vida. Este es el segundo o tercero seguramente. Pero bueno, muy, muy perro. ¿Qué, Max? Sí, sí, porque esa es de Exotic Avenue. Pero bueno, si tal vez el super trofeo es demasiado para ti porque no puedes o no quieres correrlo en pista, Lamborghini, pensé en ustedes. Y tenemos, bueno, esta es una de las últimas versiones del huracán, ¿no? Un huracán técnica, si no me equivoco. Pero el de allá, el STO, significa super trofeo homologada. Es decir, es un super trofeo, pero homologado para ser road legal, para que lo puedas traer en la calle. Y bueno, la verdad es que hay muchas configuraciones, muchas variantes de esta nave. Algunas más sobrias que otra. Este me parece bastante chido, el color así como que gris, con los acentos azules. Aquel de acá, morado tipo el Joker, ¿no? No sé, morado muy vivo. Un poco de verde por acá. En los calipers, en los asientos, en algunos acentos del auto. Pero bueno, muy, muy perro el STO. Sin lugar a dudas también de las versiones más radicales y más bravas del Lamborghini. Por allá tenemos una Urus. Otra Urus por allá. En fin, la verdad es que aquí no nos vamos a cansar de ver Lamborghinis. Pero seguimos, ¿no, Max? Porque no todo aquí en PazTG es Lamborghini. No, de hecho. Ponen muy bien con esa zona de las cabezas. Sí, de hecho, muy adecuado, ¿no? Las cabezas, que no soy muy fan de las corridas de toros. Pero, pues bueno, entiendo el tema cultural y todo eso, ¿no? Así que, bueno, chavos. Vamos a caminar aquí un poco. Ferrari F430. Por cierto, el primer superdeportivo que llega a manejar en Cancún. 911. Corvette C8. Otro 911. Ferrari F8 tributo. Muy, muy perro. Los McLaren. 765, 720. No estoy seguro. 765. Sí, por supuesto. Qué maravilla de naves, ¿eh? Más de 700 caballos de potencia, ¿no? En estas naves. Por supuesto, un montón de Porches por todos lados. Como si fuera Monterrey, Maserati. Güey, es que en Monterrey no hay otro carro. Usted vas a Monterrey y lo... Ah, tengo un Porsche. Ah, pues sí, qué raro. No sabía. Mercedes AMG GTR. Aquel Porsche es un GT3 RS, ¿verdad? Ese sí está perro. Para que vea, vamos a revisarlo. Ve nada más esta nave, ¿eh? El alerón. No, no, no lo inventes. Sí, por supuesto, GT3 RS. Ahí pueden verlo. Bueno, una chulada, ¿no? De mis favoritos, Max, el Mustang, por supuesto. Un GT350. Que sí, es un Mustang, pero es un Mustang muy enfocado en pista, ¿no? Y lo hace bastante bien, digan lo que digan. Pero bueno, por acá tenemos un poco de Renault, de Clio. Un Clio V6 Sport. Cómo la ven, ¿eh? También son raros estos, bastante. Vamos a verlo un poco. Bueno, es raro, ¿no? Es especial, ¿no? No es así como que tu típico Clio, ¿no? Que te llega de Uber. Práctico, ¿no? Veloz tampoco. Sí, diferente. Lotus, por supuesto. Más Porsche. Estos ni siquiera tengo ni idea de cómo se llaman, güey. Es así como los precursores, ¿no? De la Indy, de la Fórmula 1. Pero bueno, ¿qué les parece? Tomás López. Por acá tenemos... Me alcanzo a ver qué dice ahí, güey. Beto Rojas. Benito Guerra. Sí, por supuesto. En fin. F8 Tributo. Qué maravilla, ¿eh? Está chido. Es raro que alguien elija un Ferrari en un color que no sea como que amarillo. Así como que muy de Modena. O el roso Corsa, ¿no? Sí, exacto. Ese se ve perrísimo. Me encanta el color azul de este GT3 RS. Vean el tamaño del aderón. Dios mío. No, no, no. Perrísimo. Muy, muy chido. Güey, ve eso. Un ataúd con ruedas. En serio. Viper GTS, señores. Vean nada más esto. O sea, la gente que tenga las gónadas para manejar estas naves y llevarlas al límite, mis respetos. Porque estos autos no tenían nada de asistencias. Creo que ni siquiera ABS. Tal vez a lo mejor tenían ABS algunas versiones, pero no. O sea, es un auto 100% purista. Un motor enorme, tracción trasera, caja manual. Bueno, qué maravilla. Sí, gracias a Dios que tiene parabrisas, bueno, limpiadores, wipers, ¿no? No, creo que tenga radio, güey. Ni siquiera se ve, pero bueno. Viper, qué, qué maravilla. Diez cilindros ahí en el motor de Dodge. No, hombre. No, no, no. Una verdadera locura. De estos diez cilindros a estos hay un abismo de diferencia. Porque esta es una computadora, es un iPad sobre ruedas, ¿no? Claro, Audi R8 es virtualmente un Lamborghini Huracán. Más barato, desde luego. Pero bueno, este auto va a ser todo por ti, ¿no? Te va a perdonar muchas cosas. El control de tracción, de estabilidad. La gestión de tracción en cada una de las cuatro ruedas. Te va a hacer sentir como un piloto profesional. Aunque claramente no lo seas. Pero bueno, muy, muy perro, ¿eh? Pero no, yo me quedo con el Viper sin lugar a dudas. Siguiendo con las versiones más radicales de McLaren, el 765LT. De una verdadera chulada. Si el 720S era una locura, este aún más, ¿eh? Siguiente nivel. F430 Spyder. Muy, muy chido. V8, atmosférico. Es decir, sin turbos, sin supercargadores. Vean aquí nada más. Estas naves producían como 480 caballos de potencia. Este es convertible. Bueno, aquí estamos... Sí, en Ciudad de México estamos como a 2,000 metros sobre el nivel del mar. Así que hace como 100 caballos, ¿no? Pero bueno, sí. Busquen ese dato. Es real. Entre más alto estás o al nivel del mar. ¿Lo viste? De Nacho. No me acuerdo, güey. Pero ese Gaston... ¿Te acuerdas del esquí especial? Que sale de safety. Ah, ¿sí? Sí, sí. Nachito. Vean nomás, qué maravilla. Me gusta más este por el color así como que azul, ¿no? Más buñuelo, pero chido. No vi ningún Miata. Yo tampoco vi ningún Miata Frank. Ok, ¿no? Lo cual es muy alarmante para un evento de esta naturaleza. Debería haber algo así. Pero bueno, en fin, es lo que hay. Vamos a seguirle. Ahí estoy. Sí, estoy yo. Entonces, soy así como que el representante oficial. Oye, California, Aston Martin, el color está perrísimo, ¿eh? La verdad es que no hay auto, pienso yo, que no le quede bien un color así como que azul eléctrico. Díganme si no están de acuerdo. Vean qué maravilla de nave. Sí, ¿no? Qué bueno que dices. No hay ningún Miata, pero ¿qué tal? Si hay un Mustang. Y por ahí hay uno como el mío, güey. Como hace 32 años. GT 500. Digo, de las últimas iteraciones de esta nave. Son 760 caballos de potencia. Así que muy bien Ford. O sea, se friega cualquiera. Los que están aquí alrededor, en especial a ese bochito de por allá. Pero bueno, es un buen auto, es un buen auto. La verdad es que ha hecho buenos tiempos y son comparables con los de algunos Porches. Dicen. No sé, yo no lo he probado, pero les creo. Sí, ¿verdad? Deberíamos ir para allá. No, aquí tenemos nada más. Porche, Porche, Porche. Pero bueno, vamos a seguirle. Güey, son puros Porches. Porche, Boxster. Porche, Porche. Carrosa fúnebre por allá. Carrosa fúnebre. Porche, Ferrari. Porche, Porche, Porche. Alfa Romeo. Ah, mira. Al 100. De este había hecho un video hace tiempo, ¿se acuerdan? Del Giulia. La verdad es que está chido. Para hacer un sedán así de cuatro puertas, la verdad es que el performance no está nada mal. Pero bueno, no sé, no es exactamente el tipo de auto que yo elegiría, ¿no? Giulia, en homenaje, en honor a una de las dos vocalistas de Artú, de Giulia Volkova. Ya la otra era Lina Catina, pero bueno, por eso es el Alfa Romeo Giulia, ¿eh? Muy perro. Qué chido. Mastreta, por supuesto. O sea, de los que sentaron las bases para los autos, pues, mexicanos, ¿no? Mexas. Mastreta MXC. Esencialmente es un Lotus, realmente el motor es de un Lotus, pero bueno, es fibra de carbono. Es un auto pequeño, compacto, de ingeniería, de diseño mexicano. Bueno, digo, no está mal, la verdad es que no resuelve muy bien con temas, pues, no sé, de logística, de lana, de todo el proyecto. Si no, quién sabe dónde estaría actualmente Mastreta. Pero sin lugar a dudas, sentaron las bases para que en México pudiéramos hacer cosas muy, muy chidas dentro de la industria automotriz. Güey, ¿esta es una Golf R32? Tal vez sí, no estoy seguro. ¡Sí, sí es! Eh, te dije, ¿ves? Es la segunda que veo en mi vida. Bueno, el segundo, porque luego se enojan los baguetos, es el Golf R32. Pero bueno, tracción integral, ¿verdad? Motor que es V6. Sí, sí, sí. No estaba mal, ¿eh? Sobre todo el color me encanta. Muy, muy bien. Sí, está un poco escondido, así como que, ok, sí lo trajimos, pero si no lo ven, no importa. Está más chido que el Corvette de allá, güey. Pero bueno, cada quien. Porsches 911 clásicos, muy del estilo así de Cyberpunk y toda la onda. Audi, por supuesto. ¡Ay, Dios! GT3 RS, GT3, 911 más GT3. Realmente muchísimos Porsches, ¿no? Ni siquiera me va a tomar la molestia de denunciarlos. F430, me gusta mucho este auto. Se me hace muy, muy perro. Land Rover, Jaguar, otra Golf, Audi R8. Así que bueno, muchas cosas. Este F430 se me hizo muy chido por el color, que es como azul buñuelo. Vamos a verlo un poco más de cerca. Ahí lo tienen, ¿eh? ¿Qué les parece? La verdad está chido, ¿eh? A mí se hace que se ve muy, muy bien. Sí me gustaría. Hay mucha gente que dice que el Ferrari debe ser roso Corsa. Pero yo creo que en otros colores luce y se disfruta igual de bien, ¿no? Tal vez más, no sé. Pero bueno, muy, muy chido. Por aquí podemos ver. Me encanta que tengan así estas ventanas, este cristal aquí atrás, para permitirnos disfrutar del motor, ¿no? ¡Qué maravilla! Un V8 atmosférico que desarrollaba casi 500 caballos de potencia, como 480. Y no, en serio, la nota de escape de esta belleza. Otro rollo, ¿eh? Fue, por cierto, el primer super auto, o bueno, el primer auto deportivo que llegué a manejar. Y no, qué experiencia. Jamás se me va a olvidar. Ya luego... ¿Cómo? De esta mitad. Sí, vamos a la mitad. Seguimos con temas como, no sé, un 458 Italia, 488. Estos no me acuerdo cómo se llaman. Son un montón de letras, ¿no? Como el GT3, Evo Challenge, no sé, pero ve nada más. Algo que hay que notar es que la mayoría tienen placas de Morelos. Sí, pero vamos a omitir eso porque la gente dice, ¡ay, tiene placas de Morelos! Pues sí, ¿qué tiene? O sea, yo preferiría tener este auto con placas de Morelos que no tenerlo y tener placas de Chihuahua. No, no entiendo por qué tanto alboroto, pero bueno, en fin. F8 tributo, los rines muy perros. Color plateado, les digo, no hay auto que se vea mal de Ferrari. En cualquier color, véanlo, se ve divino. Y aparte los interiores rojos, ¡guau! En fin, F8, este es un K602 Scaletti, creo. Oigan, muy interesante porque por acá tenemos un Mercedes-Benz que no hay muchos. Vean el arco aquí nada más. La rigidez estructural de esta nave no tiene pilar aquí en la ventana, ¿sí? Mercedes-Benz de repente se avienta unas cosas muy, muy locas y el CL500 sin duda encaja dentro de estas, ¿eh? Muy, muy chido, muy elegante. Se ve deportivo, se ve mamalón. ¿Qué tal? Pero bueno, me encanta más lo que está allá atrás, ¿no? Porque digo, es así como que poder alemán, músculo alemán. Vean, muy, muy chido. Pero, pero, sí, por supuesto, todos admiramos un buen Mercedes, pero señores, Mustangs viejos, a mí me encantan. Shelby GT500, un 2007 seguramente. De parte convertible, ¿eh? Así que, bueno, 500 caballos de potencia en estas naves. Un motor como el de la Lobo de esos años, ¿no? Un 5.4 super cargado. Así que la verdad, muy, muy chido. Me gusta. El color está muy bien gris, con las franjas negras. Es como que evoca mucho a Leonora, ¿no? Al Eleonor de 60 segundos. Pero, señores, lo que está aquí enseguida, todavía mejor un SLS alas de gaviota. Vean nada más qué maravilla de auto. Y digo, lástima que está cerrado. No sé más. Creo que sería muy confianzudo abrirlo, ¿no? Pero vean nada más el tamaño. A ver, inténtalo. Aquí está abierto. Ahí está, señores. Vean nada más qué maravilla de nave. Las alas de gaviota. Hay pernos aquí para cuando te volteas, exploten las puertas y no te quedas atrapado. ¿Qué tal? Eumbi Plaza, por supuesto. Los inferiores en acentos rojos, muy, muy chido. La verdad es que este es de mi top de autos. Vean el tamaño del coche, por supuesto. Más de 500 caballos de potencia en este motor de Mercedes AMG. Una verdadera locura, ¿eh? Pero, bueno, siguiendo después de América, de Alemania y un poco acá de vuelta a América, a México, concretamente. Estamos en el stand de Bull. Porque, si no lo saben, señores, Bull es un fabricante de autos mexicano, ¿no? Búsquenlo si no lo han hecho. Pero tienen versiones con motores EcoBoost que van desde los 300 caballos y fracción, como aquellas como el 05, hasta versiones más personalizadas como el 05RR, como este que está aquí, con fibra de carbono completamente expuesta, pintada al color que tú pidas. Y, bueno, estas naves tienen más de 400 caballos de potencia y pesan, no sé, menos de una tonelada. Pesarán como 700 kilos. Entonces, una verdadera relación peso-potencia de locura. De hecho, acaban de develar este. Y la verdad es que los detalles están muy, muy perros. Vean la combinación de colores en fibra de carbono por acá. Con acentos azules, con acentos amarillos. El aderón, por supuesto, tipo panca de jardín para ayudar al downforce, a la eficiencia, a la aerodinámica. Y, bueno, son unos juguetotes bastante chidos. Sí tienes la capacidad, ¿verdad? Pues de darte este caprichito. Así que, bueno, muy, muy bien Bull. Tenemos, por supuesto, la Golf, ¿verdad? Y no cualquier Golf. Este es así como que, no sé, una versión de carreras. Vean el aderón, vean el body kit, white body. Muy, muy chido. Sí me gusta la Golf, eh, Max. Debo reconocerlo. Bueno, el Golf, para que no se enojen. Este no está tan escondido. ¿No está tan qué? No está tan escondido. No, está más a la vista. Está bien. Oigan, el Yesco. ¿Ya vieron el Yesco? No inventen. Es una máquina de casi 2,000 caballos de potencia. Por supuesto, de Christian von Koenigsegg. Y vean nada más. ¡Qué belleza de nave! La combinación de colores. El blanco con acento así, verdes, con fibra de carbono. Bueno, es una verdadera locura. Ya grabamos hace un rato la revelación de esta nave. Precisamente a manos, ¿verdad? De Christian von Koenigsegg, el dueño de la empresa, el fundador. Y bueno, qué maravilla. Suena muy, muy bien. Es poder híbrido, por supuesto. Casi 2,000 caballos. La verdad es una locura tecnológica. Ni siquiera tengo el tiempo ni los crayones para explicarles todo lo que implica un Yesco. Pero la verdad es que fue muy, muy chido ser parte de la revelación de esta nave. Y bueno, siguiendo, porque si no nos vamos a quedar sin tiempo. Develaron ahorita este Maserati Boomerang, que la verdad es que no sé. Escuché que eran dos en el mundo, ¿es en serio? Pero quiero que vean, chavos. Si pensaban que un Ford GT40 estaba así como que muy, muy, muy chato, muy chaparro. Vean esta nave. O sea, aquí estamos así a nivel del piso. Y nada más para que se den idea de cómo me queda a mi altura. Me queda más o menos como a la cintura. Es una verdadera locura esta nave. Pero bueno, estuvo interesante el show, la revelación. Se ve muy raro. Se ve como que medio retrofuturista, ¿no? Como que muy cyberpunk. Pero bueno, muy, muy chido. Maserati Boomerang. Y bueno, tenemos toda una gala aquí de Maserati, ¿verdad? De la historia antigua, de todo eso. A lo mejor aquí un poco más moderno. Es un DMC. Es un DeLorean Motor Company. Es un DMC-12. El DeLorean que ustedes conocen por películas, obviamente, de Volver al Futuro. Y ahorita todo el mundo pierde la cabeza de que, ah, sí, la Cybertruck. Y que el aluminio, ¿verdad? Y el acero inoxidable. DeLorean ya lo estaba haciendo hace casi 30 años. La verdad es que es un motor 6 cilindros de casi 3 litros de desplazamiento. No es particularmente muy potente. Desarrollaría como que 130 caballos, más o menos. Pero bueno, la verdad es que todo el aura, toda la mística, toda la imagen de esta nave después de la película de Volver al Futuro. Pues digo, eso creo que es invaluable, ¿no? Ah, miren, hablando, ve, vean toda la merca aquí, toda la... Patineta. Sí, trae un patineta. No manches. La patineta de Volver al Futuro. La gorra de Martin McFly. Órale. El almanaque, por supuesto, güey. Aquí están, este... El almanaque de Volver al Futuro. Sí. La firma del diseñador del auto. Ok. El día de hoy tuvimos la fortuna de que lo dedicó. Sí. Y, pues bueno, así, como ves, todo esto es anuncio. La plaza y... Con el condensador de flujo, ¿no? A ver, volteala porque está al revés. Listo. ¿Qué tal, chavos, eh? Ahí está. Listo. Oigan, no, pues una chulada, eh. La verdad es que no era un auto particularmente potente, pero es un auto con mucho carácter, con mucha historia, con mucha, vaya, con mucha mística, ¿no? Vamos a subirnos aquí un poco para que vean qué rollo. A ver si cabe alguien como yo. DeLorean DMC12, señores. Por supuesto, para amantes de la palanca, transmisión automática. ¿Qué les parece? Es como que un viaje en el tiempo, ¿no? Está chido, la verdad es que está chido. Más allá de que si corre o no, es un auto que no inventes. ¿A quién no le gustaría tener un DeLorean en su casa? No, no, no. Me trae así memorias de cuando tenía como 12 años, ¿no? Menos. Qué maravilla. ¿Qué tal, eh? Listo aquí el caballero que va a manejar esta nave. Está listo para regresar a 1985. No sé cuándo salió esta nave. Pero, ¿qué les parece? Así que, bueno, Max, seguimos, ¿no? Por supuesto, la Caribe, el BMW M1. Otra Caribe, ¿verdad? Una GTI, por supuesto. Más Maseratis. Qué maravilla. Hoy estábamos hablando de reducir el peso, ¿no? Y creo que no puede reducir más el peso que los caballeros que traen este Volkswagen Beetle. Porque, en serio, esta nave yo creo que debe pesar unos 100 kilos a lo mucho. Vean, parece así como las bancas de jardín que tenía tu abuela así en su patio, ¿no? Pero, ¿qué tal? Muy, muy loco. No sé qué tan práctico sea, pero se ve chido. ¿Dan ganas de sentarse? Sí, un poco. Este Volkswagen tiene una línea muy parecida a la del Porsche 928, ¿no? Como que se ve claramente las intenciones. Y luego como que no se pusieron de acuerdo. Y, ok, sí, Porsche vende aquel, el 928, el 924. Y nosotros buscamos aquí el Volkswagen, el SP2. Pero, bueno, en fin. Bueno, güey, llevamos como dos días de video y no se acaba. Un Alpine, por allá es que como un Morgan, no es un Morgan, ¿eh? ¿Cómo se llaman esas madres? Bueno, un Beetle, Porches. Ah, justamente allá está el Porsche, el 928. Hay que ir a verlo. Alfa Romeo, más Porsche, Porsche, Ford Mustang, Aston Martin. Este recordarán que es el Porsche que les platicaba hace unas semanas. Que hay un video de Jeremy Clapton. Que, digo, no iba a ser realmente un Porsche. Hay mucha gente purista que no lo considera un Porsche de verdad. Pero, bueno, esa historia de Clarkson está muy, muy perra. De cómo una nave como esta le permitió tener la oportunidad de acercarse, de estar con su papá unos momentos antes de que partiera de este plano. Antes de que muriera. Así que, bueno, muy emotivo. También lo recordarán de la película de Scarface. Así que, bueno, interesantes las historias y las referencias detrás del Porsche 928. Más Porches, más Mercedes, más Beatles BMW Z3, como el del 007 en GoldenEye. Pero, señores, vean esto, en serio. Este me gustó un chorro. Me llamó cabrón la atención. Me gustó bastante. Es un Honda NSX. Pero sí, alcanzan a ver que es completamente fibra de carbono. Vean nada más qué belleza. Qué locura, ¿no? Sí, de hecho, pues es el carro favorito del Checo. No sé si recuerdas que... ¿Dijo? Ajá, le dijo a Max Verstappen de que, oye, te voy a regalar uno. Y le regaló uno de estos, pero... ¿En miniatura? Ok. No, pero vean, señores. Vean el reflejo, la luz, la fibra de carbono en todas partes. En el fender, en los estribos, ¿verdad? Aquí en los bumpers, alerón, la cajuela, en el techo. O sea, todo el auto es fibra de carbono. ¡Qué maravilla! No, 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 qué cosa. El Honda NSX. Es que digo, el actual está muy, muy perro porque es híbrido y toda la onda. Pero vean esto, o sea, un verdadero héroe. Una leyenda noventera. Y más así, en fibra de carbono debe pesar, no sé, menos de qué. ¿100 kilos? No, así crean, tal vez no tan poquito. Pero qué chulada de nave, ¿eh? Aquí me pongo a este lado para que lo vean un poco mejor. No, 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 qué cosa. Oigan, y hablando de héroes de los noventas y de esa época, por acá tenemos, por supuesto, un Dodge Viper de los primeros. Vipers, como el 92, más o menos. Estos eran genuinamente ataúdes con ruedas porque no tenías nada. No tenías ABS, no tenías control de tracción, de estabilidad, bla, bla, bla. O sea, ahora sí que aquí eras tú y la máquina y ya morías como hombre, ¿no? Sin nada. Un motor 10 cilindros, más de 400 caballos. Y bueno, para esa época la verdad es que era una verdadera barbaridad. Y actualmente creo que lo sigue siendo. Así que bueno, esos son el tipo de autos que me encantan porque el carácter que reflejan toda la esencia, lo humano del auto, ¿verdad? La potencia, lo real, lo mecánico, la conexión hombre-máquina. La verdad es que es difícil ponerla en palabras. Pero qué maravilla de estos Dodge Viper. Aquí podemos ver el emblema Dodge Viper RT-10, por supuesto. Los escapes aquí al lado. La ventana, abajo de la puerta, en el estribo. Así que ya se imaginarán el ruidazo que hacían estas naves, ¿eh? Pero qué, qué chulada de nave el Viper. Y creo que ya duró algo el video, ¿no, Max? Hay mucho que ver. Nos falta por allá la zona de clásicos. Pero creo que hay que hacerlo así como que ya un wrap, ¿no? Ir cerrando con lo que tenemos acá arriba. Porque posiblemente sea como que lo top, ¿no? De la exhibición esa tarde. Por supuesto, un Ferrari de esta rosa que mucha gente dirá que tal vez el único color para un Ferrari es el roso Corsa. Pero vean, blanco por fuera. Blanco los interiores. Y la verdad es que digo, no tienen nada de malo. Se ve perrísimo que nave. Me recuerda mucho los videos, ¿no? De Kavinsky. Ah, por aquí podemos ver precisamente el motor. ¿Qué tal, eh? Un dato interesante. Testa rosa es cabeza roja. Es precisamente porque las cabezas del motor son de color rojo. No es albúr, aunque suena como que testa rosa. Sí, pero bueno. Se ve muy, muy chido. La verdad es que estos autos rojo, amarillo, blanco, negro, el color que quieras, creo que se deben de ver divinos. Pero bueno, ahí lo tienen. Pero en fin, sigamos porque quiero mostrarles lo que está por acá. Y estamos cerrando, chavos. Llegando a lo que probablemente sea la parte más exclusiva o más interesante de la exposición esta tarde. Lo que están viendo es nada menos que el predecesor, ¿verdad? El abuelo del Bugatti Veyron, del Chiron. Es, por supuesto, un 110 EB Supersport. Estas naves, la versión normal, andaba en unos 550 caballos de potencia. Una como esta, que es la Supersport, rebasaba los 600 caballos. Entonces, imagínense. Es una nave de 1990 QL que hacía más de 600 caballos de potencia. Es una verdadera locura. No hay otra forma de decirlo. Es lo que es. Y la verdad es que sentó las bases para bestias como el Veyron, como el Chiron. Así que bueno, muy, muy perro tener la oportunidad de estar cerca de uno de ellos. Legítimo. Vean los rines. La verdad, si les soy sincero, se ven medio simplones, ¿verdad? Pero bueno, los discos de freno, pues claramente las intenciones de high performance deportivas, los faros, no sé. También parecen como que los del diablo de esa época. Pero bueno, aquí podemos ver el emblema, el badge 110 EV Supersport. No, qué chulada, ¿eh? Qué nave. Y vamos a ver aquí un poco del motor, si alcanzan a visualizarlo aquí en la toma. Ahí pueden contar, ¿no? Dos, cuatro, seis de cada lado. Son 12 cilindros en esta bestia y más de 600 caballos de potencia. Qué locura. Y hablando de autos de locura, ¿qué onda con el Enzo Ferrari? Porque el Enzo Ferrari de por sí es de los autos más emblemáticos, más icónicos de la marca. Pero imagínense un Enzo Ferrari con todo el cuerpo expuesto en fibra de carbono, ¿verdad? O sea, sin pintura al carajo. Vean nada más qué belleza. Es raro, platicábamos con Max, que a lo mejor no se ve tan chido porque a lo mejor le da así como que un tono medio cobrizo, medio cafezoso. Pero bueno, no inventen. Es pura fibra de carbono en esta nave. Es un auto también 12 cilindros de la época de oro de Ferrari. Bueno, tal vez la época de oro fue en los 80s o no sé. Pero digo, los últimos motores 12 cilindros 100% atmosféricos como el del Ferrari Enzo, la verdad es que hay que destacarlos y admirarlos, ¿no? Vean qué maravilla. Por supuesto, los rines, los frenos carbonos cerámicos colosales para ayudar a detener toda esta bestia. También los rines son de fibra de carbono, si pueden ver aquí. Déjenme quito. Rines de fibra de carbono, todo el auto en fibra de carbono, aquí atrás el motor, todos los cilindros. Vean nada más. No, 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 qué locura. Más de 500 caballos de potencia en esta bestia. De hecho, me quedé corto, son más de 600. Imagínense, para un auto de esa época 650 caballos de potencia aproximadamente. Es una verdadera locura. Y por cierto, primo muy cercano del Enzo Ferrari, tenemos por acá nada menos que el Maserati, el MC12, que esencialmente estamos viendo el mismo auto. Porque el MC12 de Maserati toma el chasis, toma el motor del Enzo Ferrari, es más largo, es un auto de más de 5 metros de longitud. Muy, muy largo, sinceramente. Lo cual, no sé qué tan conveniente sea a la hora de las carreras, pero bueno, es una versión que hubo que crear para poder participar en ciertas categorías de la FIA. Es una homologación, desde luego. Se crearon creo que como 60 unidades de esta nave. Y bueno, qué les digo, también más de 600 caballos de ese motor, dos cilindros de Ferrari. Pero ahora bajo el emblema de Maserati. Una verdadera locura, también con fibra de carbono expuesta y en color azul, que permítanme mostrarles aquí, con un poco del sol, cómo destaca, cómo se ve. La verdad es que guau, eh. Autos de verdad, autos con carácter, con espíritu. Vean esto, vean las tomas de aire, las salidas, vean. O sea, no, no, no inventen. Sin duda, obras de arte sobre ruedas. No hay otra forma de explicarlo. Y bueno, Max, no sé si lo mejor para el final, pero ya estamos aquí. Creo que es una buena forma de terminar el video, porque aquí tenemos cuatro de las piezas más exclusivas en esta exposición esta tarde. Así que bueno, ya vimos el Yesco hace unos minutos, ¿verdad? Que lo presentó Christian von Koenigsegg, el fabricante, el CEO, el dueño de la firma, el mero macizo. Pero este es nada menos que un Koenigsegg o Koenigsegg. Reguera es un motor. Es un auto híbrido, ¿verdad? Que esencialmente es el mismo motor que un Mustang. Es un V8 de 5 litros, que acoplado no a uno, ni a dos, sino a tres motores eléctricos, desarrolla casi 1.500 caballos de potencia. Imagínense esta barbaridad. Algo interesante, la caja de cambios, la transmisión, es de una sola velocidad. ¿Cómo funciona? No tengo ni perra idea, no soy del Conalep. Pero es una maravilla. Hace un 0 a 100, por supuesto, en menos de tres segundos. Y la velocidad máxima está por arriba de los 400 kilómetros por hora. También fibra de carbono expuesta, como estuvimos viendo hace rato con el Enzo, con el MC12. Vean nada más. Así que bueno, seguramente es un auto como de unos 1.300 kilos, tal vez menos. Pero bueno, Koenigsegg partiendo el queso y sentando nuevos estándares para la industria. ¡Qué maravilla! Hay gente que dijo que los rines, que qué feos y que no sé qué. Bueno, digo, el gusto se rompe en géneros cada quien. También son de fibra de carbono. Vamos a hacer un poco un close-up. Vean nada más. O sea, estos rines posiblemente cuesten más que el auto de todos de nosotros, ¿no? Pero bueno, una verdadera locura, el Koenigsegg reguera. Pero si a locuras vamos, vamos a hablar por acá, para dejar a un lado los europeos, los suecos. Y acá, de Texas, ¿verdad? Algo muy, muy americano, por supuesto, de la casa de Hennessy. Nada menos que el Venom F5. Esta nave tiene un motor 8 cilindros de 6.6 litros. Imagínense el tamaño de esa cosa. 6.6 litros, twin turbo. Desarrolla como 1.800 caballos de potencia. Toda la potencia dirigida al eje trasero. Así que requieres no nada más de ese alerón enorme, sino de un par de gónadas para mantenerlo bien pegado al suelo. Y bueno, han intentado y creo que han logrado un récord de velocidad como de 434 kilómetros por hora. Es una verdadera locura, señores. Imagínense, nosotros vamos a 200 kilómetros, 240, ya nos sentimos nerviosos. Imagínate más de 400 kilómetros en esta bestia. Hennessy Venom F5. Una verdadera locura. Y demostrando que en Estados Unidos, en América, también sabemos hacer, o saben hacer las cosas muy bien. Pero bueno, si tal vez esto es demasiado común para ustedes, pues por supuesto, tenemos aquí un Bugatti Chiron. Pero vamos a empezar por el Veyron, porque fue el que sentó las bases para que naciera aquella nave. Esta nave, el Bugatti Veyron, cuando recién salió, no sé, hace como 20 años ya casi, desarrollaba 1.001 caballos de potencia. Y era una locura. Era un motor W16, es decir, como soldar dos motores 8 cilindros allá atrás de esta nave. Que también, por cierto, aquí les encanta la fibra de carbono expuesta. Vean nada más, es precioso sin lugar a duda. Pero bueno, 1.001 caballos de la versión normal de la austera del Bugatti Veyron. Luego salieron versiones más avanzadas, como la Super Sport, que llegaba a 1.200 caballos, un poco más. También hicieron récords de velocidad en esa época. Por supuesto, el tanque se llena como con 10.000 pesos de la verde. Y te lo acabas a full throttle con el pedal así al fondo como en 10 minutos, ¿no? Vean, aquí nada más, aquí se ven los 16 cilindros y ahí está el badge. ¡Qué locura! No, no, no. Ah, sí, la placa, ¿verdad, Max? ¿Qué digo? Vamos a dejar a un lado si es o no es legítima, me vale gorro. Pero bueno, lo importante es que una placa así en Dubái, ¿verdad? En los Emiratos, entre menos números, más costosa. Así que realmente una placa como esta puede llegar a costar más que lo que vale el auto entero. Y tengan en cuenta que es un auto de más de 3 millones de dólares. Así que imagínense eso, ¿eh? Pero bueno, muy chido el Bayron. Segundo, bueno, Bayron creo que es el primero que he visto, no estoy seguro. Pero Chiron, sin lugar a dudas, este es el segundo que he visto en mi vida. O tercero, no me acuerdo. Pero bueno, esta es la evolución del Bayron. Bayron-Chiron, no se equivoquen. Igual, 16 cilindros aquí en la parte trasera de esta nave. Claramente se ve la evolución. Claramente se ve que es un auto más moderno, más contemporáneo. Esta nave ya le pegó a los 1.500 caballos de potencia, señores. 1.500 que suena como una verdadera locura. Pero es lo extraño, ¿no? O sea, que un auto así, más fresón, más de lujo, más todo, pueda verse a lo mejor opacado por un auto hecho, pues no sé, más rudimentariamente como con los amigos de Genesis que le andan pegando a 1.800, casi 2.000 caballos de potencia con su Venom F5. Pero bueno, este auto hizo un récord de velocidad de como de 414 kilómetros por hora en su momento. Estuvo muy, muy perro. Digo, no inventen quién tiene el valor de llegar a esa velocidad. Pero bueno, ya ahorita hay autos que han rebasado en velocidad tope a el Bugatti Chiron. Sin embargo, no sé, ¿tú qué opinas? Yo creo que preferiría un Bugatti Chiron por encima de un F5. Creo que se me hace como que más estilero. Creo que tiene más como que leer, ¿no? Como que más, este, mística, más, más carácter, más presencia. Vean, nada más, díganme si no. Una verdadera locura los Bugatti que tenemos aquí esta tarde. Sí, efectivamente, es un bochote, ¿no? Un gran Volkswagen. Así que bueno, ¿qué les parece, chavos? Pues ya, yo creo que es todo, Max. Hay muchas cosas que ver. Estamos aquí en Pasteje, en la edición 2024, ¿verdad? Hay muchas cosas. Nos faltaron muchas cosas de grabar. Pero pues es difícil, ¿no? Así que bueno, amigos, espero que les haya gustado. La verdad es que la pasamos muy, muy bien. Espero que sea la primera, pero no la última vez que estemos por aquí. Así que pendientes para el año que entra. Depende de este video. Sí, depende de cómo le vaya este video, efectivamente, ¿verdad? Pero bueno, un gustazo compartir con ustedes. Vamos a seguir aquí pasando un rato viendo otras de las naves. Dejen en los comentarios qué nave les gustó más, por qué, y qué les gustaría que hiciéramos para videos más adelante, ¿sale? Nos vemos. Abrazo.